Garantizar la seguridad y evitar riñas en la población es uno de los objetivos trazados por la policía del primer distrito con su comando situacional, en donde se incrementa el personal de la fuerza pública para lograr más efectividad en las operaciones Un resultado de esta operatividad fue el decomiso de varias armas blancas, alucinógenos y la entrega de un arma de fuego Lo que son las armas blancas no da motivo a captura, en el momento pues únicamente se le quita el arma Muchas de estas armas algunas veces son de algunos campesinos que las traen, acostumbran a llevarlas pero con ello queremos evitar los casos de lesiones personales que generalmente se dan por la ingesta de alcohol una vez ya se encuentran en esta operatividad acuden a las armas y nos causan lesiones personales entonces es por ello que principalmente se incautan igualmente a personas transeúntes sin impulsar su condición o diferencia, hacemos la incautación de las armas El arma de fuego es un arma que es entregada en forma voluntaria es una campaña que se viene dando para que en las casas no exista ningún tipo de arma con esto evitar que nuestros niños, niñas, adolescentes y igualmente personas que pronto estén en esta operación atenten contra ellos mismos Se espera que con estas nuevas medidas se logre reforzar la seguridad en la Perla del Fonse ¡Gracias!